boricuas para que te lo goce con gemibí un saludo dios me los bendiga un abrazo a todos esos apicultores de todas esas personas que se siguen agregando todos los días al canal muchas gracias por estar ahí estamos aquí para servirle para ayudarle se acuerdan rapidito se acuerdan que el 4 de julio yo recibí un enjambre de la que si el 4 de julio un regalo de 4 julio le voy a poner el link por aquí arribita lo presiona y ve cuando yo recibí este ese enjambre en 4 de julio y resulta ser que yo luego pues le hice otro vídeo ustedes de cómo preparar las trampas de la que sí porque tengo un lugar telúrico un lugar telúrico es una corriente de la donde sale energía de la tierra puedes conseguirlo un lugar telúrico puede ser corriente de agua corriente sale energía positiva y le hablé a ustedes de las cajas viejas de cómo se preparan las cajas viejas para trampas de la que sí pues vuelve y se repite nuevamente todos los años el primer año cogidos el segundo año cogí 3 y ya este año ha cogido 3 con éste voy a voltear la cámara para que usted lo vean otro enjambre en el mismo lugar ok así que voy a voltear la cámara para que ustedes lo vean ok se acuerdan y yo coloqué esas cajas ahí le hablé de la caja amarilla inclusive le hablé de las exploradoras y demás verdad que sí pues entonces miren lo que llegó ok hoy es 4 de agosto y ellas llegaron ayer 3 de agosto llegaron ese enjambre ayer por la noche cuando lo vi estaba no quise hacer el vídeo porque se veía demasiado mucha arenilla y no se podía apreciar bien la claridad y demás y dije pues lo logro grabó mañana está bien no hay problema pero como ustedes pueden ver este el si no me equivoco fue el 21 de julio y este el sistema pueden ver cómo trabaja ese sistema ese sistema es un sistema de varas verdad y siempre tomando en cuenta tomando en cuenta este la caja el lugar que los cuadros o las varetas que utilicen si van a utilizar strips varetas verdad este varas tengan cera pintan la caja con cera por dentro si es una caja vieja es mucho mejor porque tiene el olor de la cera del propóleo y demás y entonces junto con el limoncillo eso los va a ayudar a ustedes a coger las abejas de gratis ya hablado anteriormente de estas cajas créanme ha sido una caja de bendición esa caja es una de las más viejas que yo tengo esa caja tiene conmigo aproximadamente cuatro años ya y la utilizo mucho en los vídeos anteriores ustedes van a ver en el antes de julio como para allá para junio yo había puesto limoncillo también y el comportamiento de las exploradoras como para el 21 de julio yo puse más o menos lo grabé el otro vídeo y que lo poste y ustedes van a ver ahí más o menos el comportamiento de ella de verdad que es una gran bendición espero que ustedes lo toman en cuenta y una vez más se le comprueba de que las cajas cuando usted vaya usted consigue un lugar telúrico verdad que usted lo tenga en su propiedad o en algún lugar usted coloca cajas ahí y con la buena combinación puede ser aconsejo cajas viejas por lo del olor si es una caja nueva pues píntela por dentro con cera derretida y ponga marcos viejos no por lo menos estoy hablando aquí en puerto rico no le pongas marcos que tengan ya panes porque si pasa una semana o dos se te va a meter la polilla y la polilla pues entonces no va a crear un buen ambiente para que llegue un enjambre voy a dejarte el link por aquí de un producto se llama sentari que es para matar la mariposa de la polilla muy bueno yo lo probé y trabaja exitosamente deja el vídeo lo vas a ver si tienes ese problema de polilla en tus cajas lo puedes solucionar con ese producto ese producto es muy bueno pues nada hasta aquí el videíto que simplemente quería velar a saludarlo a ustedes y enseñarles que sigue funcionando el lugar donde lo pueden ver por aquí la caja está por ahí sigue funcionando el método de una caja vieja el limoncillo tres gotas pintan la caja con cera por dentro y nada simplemente esperar y cada dos semanas van y le echan una o dos gotitas de limoncillo y espera así que boricó para que te lo goce con game y vi chaito si no te has suscrito el canal suscríbete pasa el vídeo reparte el vídeo si esto te puede ayudando después el de ayuda a cualquier persona pásalo mi interés es que puedas recibir más conocimientos en cuanto a la apicultura porque todos tenemos el mismo pensar ok salvar las abejas así que dios te cuide igual de oricuas para que te lo goce y